Los vecinos de Valcastillo, Pioz, sufren cortes de agua constantemente, situación que no es nueva, pero como según estos mismos nos dijeron, es una situación que todavía se agrava más en el periodo de verano, especialmente en aquellas casas en las que hay niños pequeños o personas enfermas. Para justificar estos cortes de agua, se ha argumentado por parte de la alcaldía que los vecinos abusan del consumo de agua, acusación que los propios vecinos desmienten y aseguran que el agua que consumen es inferior a la media española de 149 litros por persona y día. Nosotros en esta urbanización hemos hecho estudios aleatorios, casa por casa, y hemos comprobado que no solo no llegamos a la media nacional, estamos muy por debajo de los 149 litros por persona, sino que además nos movemos en márgenes que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea que no estamos para nada derrochando agua y queremos nuestro agua, que la necesitamos para hacernos la vida cotidiana. Los vecinos de Valcastillo denuncian que los cortes que vienen sufriendo en el último mes no respetan siquiera los horarios establecidos y que los niveles mínimos de cloro rozan lo permitido. Además de que horas previas al corte de agua, la presión en los grifos no es ni siquiera suficiente como para tomar una ducha. Los vecinos de Valcastillo piden que se aumente el suministro de agua, ya que consideran que el problema se debe a una falta de previsión del Ayuntamiento para que así todos los vecinos puedan tener agua en condiciones de presión y horarios. Desde esta asociación de vecinos de Valcastillo aseguran que harán todo lo pertinente para contar con un suministro de agua suficiente para que tareas cotidianas como ducharse, limpiar o beber agua no se convierta en tareas imposibles, especialmente en los meses de verano. Si no quedamos satisfechos o como pensamos que estamos siendo tratados de manera injusta, pues nos marcharemos donde haga falta a exigir nuestros derechos. El número de afectados asciende al de 300 familias aproximadamente que seguirán reclamando que no solo el agua llegue a sus grifos, sino que lo haga con la calidad y salubridad adecuada.